Noticia de última hora. Ha habido una explosión en la central nuclear francesa de Flamanville. Los medios de información galos hablan de varios heridos, aunque se desconoce el número exacto. Las autoridades han descartado que haya riesgo de contaminación, ya que la explosión se produjo, según primeras informaciones, en unas obras de construcción en la sala de aparatos lejos de la zona de alta radioactividad.